Buenos días, familia Rosario. Hoy jueves 29 de julio del 2021, siendo las 11 y 49 de la mañana, Máximo Rosario. Escuchando yo un audio del primo Miguel Senón Rosario, donde le exige al grupo Frenar que le dé una copia de la querella que pusieron en la Procuraduría. En una ocasión nosotros atacamos un poco a uno de los frenares, a uno de los miembros de la Comisión Internacional y de Frenar, un señor ahí de Miami, Florida, Julio Ángel del Rosario, que enseñó una denuncia, pero la denuncia que le enseñó fue del pasado año. No la del este año, la que él enseñó es una denuncia del año pasado en la Fiscalía. Pero la que él hizo este año en la Procuraduría, junto con su secuace, la Comisión Internacional, y Frenar los voces rapaces, esa no la han presentado. Cuando le refutamos que él firmó esa denuncia, dijo que no y que enseñó la otra hablando todas sus mentiras. Enseñando la otra, la de la Fiscalía, no la de la Procuraduría. Para tergiversar la verdad que se le estaba diciendo a la familia Rosario, de que ellos pusieron una denuncia, una querella, y cuántas cosas más en contra del proceso sucederal de la familia Rosario. Por más que se le pida a estos charlatanes, a estos sinvergüenzas, a estos enemigos, lobos rapaces de la familia, no van a enseñar nada, porque ellos trabajan a oscura, bajo la mano del diablo. Ellos trabajan el ocultismo, porque no pueden dejar, no pueden enseñar la denuncia que pusieron, porque se hunden más de lo que están. Por eso, creo que es imposible de que ellos enseñen, porque si le enseñan, se hunden más de lo que están, y la familia ve claramente el mal que ellos son. Principalmente, el vestido de cristiano, Julio Ángel del Rosario Rodríguez, mentiroso, charlatán, familia Rosario, esos son nuestros enemigos, están en contra de nuestra herencia, y de nuestro único abogado, de la familia Rosario. Están por quitarle la vida y el caso, al abogado Rosario. Y hay planes en contra del abogado, y del caso de la familia Rosario. Porque hay que quitar al único representante legal de la familia Rosario para desbaratar, quitarnos la herencia. ojo, familia, Dios me le bendiga, y Dios me le guarde. 2, 1, 으� Anda bien.